Bueno, ha sido una pena, pero en el último momento parece que os han empatado. ¿Valoración del partido? La verdad, un partido muy difícil, con un equipo que viene ganando todo. Creo que nos merecíamos ganar. Los últimos minutos, creo que un poco, podría haber tirado por cualquier otro lado, pero fue un partido realmente muy duro. La verdad, es un punto muy valioso y quiero rescatar a la gente de hoy, que nos aportó muchísimo. Y creo que si seguimos así, vamos a lograr muchas cosas. Bueno, habéis empezado la temporada un poco flojos, pero hoy, tras ser superiores a uno de los favoritos, ¿cómo os habéis tomado? Sí, la verdad que empezamos un poco flojos porque tenemos muchos jugadores nuevos, fue difícil adaptarnos. Yo creo que con el correr de los partidos se nota que vamos a ser un equipo muy fuerte en la Liga. Así que es cuestión de tener calma, que ya van a tener resultados buenos. Muy bien, ha habido algunas decisiones arbitrales que además han dificultado todavía más un partido, que casi teníais ganado. ¿Qué opinas? Sí, yo creo que en esta Liga es muy difícil tener un partido ganado, pero algunas decisiones arbitrales pueden ser un poco cuestionables. También es un partido muy difícil para los árbitros, con tanta gente. Un partido muy picado, es muy difícil también para el lado de los árbitros. El fin de semana viajáis a Huesca, ¿cómo ves al equipo? Muy motivado, la verdad muy motivado. Tenemos toda la gente recuperada, no tenemos lesiones, así que esperamos hacer un buen partido y traer los dos puntos a casa. Bueno, hemos ido en contra todo el rato, por detrás en el marcador, a trompicones, queriendo remontar todo el rato. Pero bueno, nos caracterizamos por ser un equipo muy luchador, de no dar un balón por perdido. Y al final hemos conseguido sacar un punto cuando parecía que todo se había perdido. Tras veros algo inferiores a uno de los equipos que son relativamente pequeños en Liga, ¿cómo está el equipo? Bueno, yo tampoco considero que la neta suena a ser un equipo pequeño y la verdad es que le tenemos bastante respeto. Es un equipo también que es bastante amigo. Y bueno, la verdad es que ha sido un partido parejo, un partido de tú a tú, que se ha llevado un empate y creo que ha sido justo. ¿Ha habido alguna decisión arbitral que ha dificultado todavía más este partido tan duro? ¿Cómo lo habéis seguido en cancha? Bueno, la pareja arbitral hace lo que puede, se equivocan tanto para unos como para otros. Es verdad que es un poco controvertida la acción que pitan al final, porque no se suele pitar, pero al final con el reglamento humano puede ser que sea legal. A nosotros también nos han expulsado a Crowley en la segunda parte, no sabemos ni por qué, pero bueno, son decisiones que toman en un momento, en un segundo, pueden acertar, pueden no acertar, pero bueno, lo hacen sin malintención. Pues yo creo que hemos hecho un buen partido, ¿no? Bueno, pues desde mi punto de vista hemos sido superiores, al final de partido nos ha costado más, ¿no? El Vidasoa también ha apretado bastante más, yo creo que las decisiones arbitrales no nos han favorecido tampoco, ¿no? Y, pues bueno, al final, pues cosas de balonmano. Toda la razón, la verdad es que, bueno, habéis empezado la temporada un poco floja, pero hoy tras veros superiores a uno de los favoritos, ¿os tomáis la temporada con otra filosofía? Pues sí, la temporada no ha empezado como quisimos tampoco, porque la derrota aquí en casa de Benidorm, pues fue un golpe duro. El partido no salió como quisimos, se va uniendo por delante casi todo el partido. Y, pero bueno, yo creo que este partido nos va a valer, ¿no? Para seguir creciendo. Y seguro que a partir de ahora vamos a más, empezamos a sumar y quedamos mucho mejor. La semana que viene toca Huesca, ¿cómo ves al equipo? ¿Sensaciones? Pues Huesca es buen equipo, ¿no? Tampoco de nuestras características, me imagino. No llevan muchos puntos tampoco, pero un partido duro seguro encima ya en Huesca. Pero nosotros seguiremos haciendo nuestro juego y seguro que lo dejamos todo en la pista. Muy duro, no hemos acertado. En primera parte nos ha fallado todo. En la segunda parte hemos mejorado la defensa, donde hemos estado más sólidos, más juntos, ayudando más a la portería. Y eso, muchas, muchas pérdidas. Hemos jugado con mucho riesgo, que no es nuestro estilo, pero al final creo que ganamos un punto aquí y seguimos sin haber perdido a parte del Barça. Habéis sido superiores sobre todo en la segunda parte, pero es verdad que el partido ha sido difícil para vosotros, tras veros algo inferiores a uno de los equipos que está más bajos en Liga. ¿Cómo está el equipo? No, yo creo que el equipo está bien, está con Moral, se ha visto, llevamos cinco abajo, conseguir un empate aquí no es fácil. Y visto el partido creo que estamos contentos. Ahora tenemos que centrarnos para el partido del miércoles. Y la semana que viene además viajáis a Lisboa. Está el equipo motivado para la Champions, ¿cómo lo ves después de este partido? Sí, bueno, primero Cuenca en Liga en casa, que es uno de los equipos que va más potente ahora en la Liga. Habrá que sacar los dos puntos y luego vendrá el partido de Lisboa. Muy bien, pues muchas gracias, suerte en la temporada. Muchas gracias. 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 Gracias.